Antes de que nuestros columnistas estén a nuestro lado, hablamos de lo que se trata, ya empezamos a interiorizarnos sobre el tema. Aquí Néstor Espósito trae algo que simplemente con el título ya nos saca todas las esperanzas. Hay un escandaloso fallo a favor de Desur. Te escuchamos, Néstor. Básicamente la historia es la siguiente. Hay una empresa que se dedica a la publicidad, a la publicidad de la manera en que se hace la publicidad ahora, que es a través de las redes sociales, que tenía una oficina en el microcentro porteño y que en el año 2017, anotá la fecha porque es importante, sufrió tres días completos consecutivos de corte de luz. No tuvo servidores, no tuvo posibilidad de acceso a internet, es decir, lo que era la base de su comercialización, se le cayó. Hizo un reclamo administrativo, obviamente le dijeron que no, hizo un reclamo ante el ENRE. ¿Cuál era el reclamo? El reclamo administrativo era por el daño causado, por el perjuicio económico causado, a partir de ese corte de luz. Mirá, ahí está la fecha. Entre el 8 y el 11 de abril de 2017, el servicio fue interrumpido. A pesar de los reclamos que le efectuó a Desur, no tuvo respuesta favorable. O sea, la empresa lo que le pedía a Desur era... Devolveme la luz. Devolveme, claro. Devolveme la luz para poder seguir operando. Devolveme la luz, ¿no? Devolveme la plata de los perdidos estos tres días. No, claro, porque a ver, es como que a un médico, a un cirujano le quiten el bisturí, le quitaron la herramienta de trabajo. Entonces lo que decía era, devolveme la energía, porque yo necesito seguir trabajando con energía a partir de los servidores que son indispensables para el tipo de trabajo que hago. ¿Qué es lo que responde Desur? Año 2017, las tarifas eléctricas ya habían aumentado exponencialmente. Sin embargo, Desur dijo que el atraso tarifario decidido por el Estado Nacional, como parte de su política energética, impactó negativamente en el sector de energía eléctrica. Es decir, la culpa es del gobierno porque nos dejaron aumentar las tarifas en 2017 en la medida en que hubiéramos necesitado para brindar un buen servicio. Suena raro, ¿no? Bueno, fíjate lo que resolvió finalmente el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal. El fallo es del viernes pasado. Así que el pago de salarios que reclamaba la empresa, porque tuvo obviamente que pagar durante ese tres días salarios, mantener los costos fijos que tiene, que el pago de salario igual tenía que efectuarlo. Porque los empleados, con luz o sin luz, son empleados, están contratados, tenían que pagarlo. La empresa le dice, bueno, yo tengo que contratarlo, pero para pagarle necesito generar ganancias y esa ganancia se genera mediante un trabajo que ustedes me impidieron hacer. La justicia le dijo, venga, no es este el lugar donde tiene para reclamar. El reclamo era por dos millones de pesos, ¿sabés cuánto le dieron? No. Cero y además le obligaron a pagar las costas del juicio. Este es el fallo de que queríamos hablar. Es un fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que virtualmente dice, corten la energía eléctrica que aquí no pasa nada. Pintaba, pesimista, ¿eh? Gracias, Néstor Lofué.